Mujer salvadoreña, trabajadora y campesina, yo le canto a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben, de torpear y acariciar, a tus manos que trabajan, por una nueva sociedad. Mujer salvadoreña, tan sufrida y tan valiente, yo le canto a tus llagas, a tus lágrimas de guerra, lágrimas derramadas, por los hijos que perdiste, lágrimas que lavan, el sufrimiento de tu pueblo. Mujer salvadoreña, corazón de los hogares, yo le canto a tu fuerza, familiar y solidaria, a tu fuerza de esposa y madre, de amor y valentía, tu fuerza de manos unidas, que aumenta día a día. Mujer salvadoreña, mujer de fe y de esperanza, yo le canto a las mujeres de todo Chalatenango, las mujeres repobladas, son semillas del futuro, que alcanzaremos juntos, con Dios y trabajo duro. Mujer salvadoreña, trabajadora y campesina, Yo le canto a tus manos, de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben, de tortear y acariciar, tus manos que trabajan, por una nueva sociedad.